Este jueves dos sujetos se aproximaron a un joven que se encontraba en la calle Regimiento 30, Avenida W. A la Guardia. Lo que se logra observar con las cámaras de seguridad es que uno de ellos lo apuñala. Un atestigo del hecho, sin embargo, nos comenta a los pormenores. Pasaron haciendo, estaban haciendo ruido cuando nosotros estábamos en la tienda, salimos a ver. Y era un señor que venía agarrándose con la mano, la cabeza y pasaba corriendo, dolorido y muy muraba, ¿no? Y más atrás ya vemos al otro que viene, y jóvenes no eran ni muy viejos, eran jóvenes, dos. Y el otro aparecía ya como una película de terror porque venía con el punzón, no sabemos si es un punzón, un cuchillo. Y venía así como yendo atrás de él, como persiguiéndolo, ¿no? Como las películas de miedo. Esta calle aquí hay muchos malvivientes, ¿no? Que pasan como yendo para allá al Alto San Pedro y como aquí al abasto, digamos. Transcurridas las horas, la policía se aproximó al lugar en el afán de recabar información de los vecinos y las cámaras de seguridad. Sin embargo, de momento, aún no han encontrado nada concreto.